¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO Hoy ha sido anunciado el comienzo de la GO Battle League, la temporada 1 de la GO Battle League hay que decir Y pues vamos a hablar de lo que tenemos en las noticias Vamos a ajustar la silla más arriba para poder estar cómodo, porque si no, porque hay mucho que decir Primero, la pretemporada de la Liga de Combates GO llega a su fin Estamos encantados de anunciar que la temporada 1 de la Liga de Combates GO comienza oficialmente este mes Exactamente el viernes 13 de marzo a la 1 de la PEM del Pacífico Queremos dar las gracias a todos los entrenadores, bla 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 Y es todo gracias a vuestra participación en comentarios Bien, como muestra de nuestra gratitud, los entrenadores que hayan alcanzado el rango 4 o superior Así que todavía tienen chance, no han terminado la pretemporada, sino han llegado al rango 4 Recibirán un pase de combate premium entre las recompensas al terminar la temporada Hay que decir que dice entre las recompensas Así que hay cosas y además nos dan como extra un pase de incursión gratis Que lo que es, digo, no es la naranja, el naranja es el verdecito, los de paga, pero de gratis Así que, cool Para celebrar el fin de la temporada, a partir de hoy, jueves 5 de marzo de 2020 a la 1 de la PEM del Pacífico Hasta el 13, obviamente, cuando empiece ya la temporada 1 Se podrá jugar las 3 ligas en GO Battle League Nice Y uno puede escoger entre ellas y terminar la temporada como uno desee Nice Siguiente cosa Para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de probarla, que es la Liga de Combates GO Creo que esto no es necesidad de hablarlo Eso es una explicación de cómo es la función en general Nota, los eventos pueden variar dependiendo de la zona En Japón, Corea del Sur e Italia Obviamente por la situación de salud, pues está lo que es Así que pueden variar algunas de esas cosas que vamos a decir Porque hay dos nuevos eventos, amigos y amigas Aparte de todo lo que ya teníamos durante este mes Se suman otros dos eventos Así como si nada, otros puf, 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 dos eventos más Calentamientos para la temporada 1 de Liga de Combates GO Con dos eventos especiales Los mejores entrenadores saben cómo prepararse antes de un duro combate previamente Y durante el inicio de la temporada 1 Tendremos los siguientes eventos inspirados en Liga de Combates GO Que os ayudarán para atrapar Pokémon fuertes y usarlos en batalla Un evento que os preparará para Liga de Combates GO Desde el martes 10 de marzo de 2020 a las 8 am Hasta el jueves 12 de marzo de 2020 a las 10 pm, hora local Esas son horas muy extrañas para un evento Bueno, días, es de martes a jueves Pero también es que el siguiente evento es de viernes a lunes Así que sería como un continuo evento temático Solo que esta parte del evento temático es de martes a jueves Lo bueno de esto es que esto comprende el miércoles Que es la hora legendaria Así que espero que la hora legendaria incluya los Pokémon De los que voy a hablar a continuación Tenemos que aparecerán Pokémon muy fuertes en las incursiones Como Skarmory, Swampert, Shieldon y muchos más Registeel y Cresselia aparecerán en las incursiones de 5 estrellas También ganaréis el doble de polvo estelar Habitual en las incursiones de los combates de entrenador Durante este evento Tened en cuenta que este bonus no es válido para Liga de Combates GO O sea, el bonus específico por batallar Luego tenemos celebración Así que espero que el miércoles de la semana que sigue Tengamos Ray Day de Registeel Lo que estaría bastante cool Celebración del lanzamiento de la temporada 1 de Liga de Combates GO Desde el viernes 13 de marzo A las 8 am Hasta el lunes 16 de marzo A las 10 pm Las más Pokémon poderosas para Liga de Combates GO Estarán disponibles en las incursiones Por ejemplo, Giratina forma modificada Estarán las incursiones de 5 estrellas Los Pokémon de tipo lucha También aparecerán con más frecuencia De forma salvaje Con un poco de suerte Os podéis encontrar con un Timbur Vario color Por eso estaban aquí abajo Esa es la línea evolutiva de Timbur En su forma shiny A ver, a ver, a ver El... Timbur, creo que la apuesta más segura Es enfrentarnos a ellos Y atraparlos en incursiones de una estrella También estarán disponibles En los siguientes bonos de Liga de Combates GO Durante el evento Y esto es interesante Porque durante esos días De viernes a lunes Tendremos la situación De que podemos recibir un pase De combate premium Al ganar una serie de combates De 5 combates en GO Es súper bueno Quiere decir que Si ganamos las 5 seguidas De cada... De una de las rondas Nos van a dar un pase Y eso es un pase, reitero De los de paga Pero gratis Bien Y además, no solo eso Podemos completar 7 series de combates Por ende, podríamos técnicamente El viernes ganar 7 pases El sábado ganar 7 pases El domingo ganar 7 pases Y el lunes ganar 7 pases Así que a ver Técnicamente se puede lograr No es algo que vaya a ser de fijo Pero técnicamente Uno podría conseguir 28 pases gratis Técnicamente Eso sí, habría que poder jugar Número 1 las 7 series Y número 2 ganar todo Pero digo La opción está ¿Saben? Así que van a poder probar bastante Y jugar bastante Y batallar bastante Y ganar bastante Eso está muy bien Más allá de los primeros Que ya de por sí se dan por ganar Tendrían pases gratis Con eso Lo que no está nada mal La verdad es que no Podrías completar No sé ya 35 combates totales al día Recibiréis un bonus De polvo estelar En la Liga de Combates Go Así que vamos a conseguir Aún más polvo estelar Temporada 1 De la Liga de Combates Go Comienza el viernes 13 a la 1 pm Estamos ajustando Las recompensas De la Liga de Combates Go Según vuestro rango Recibiréis Más premios de polvo estelar Nice Y un número indefinido De metas de ataques rápidos Y de carga Nice Ahora las victorias Son importantes mucho antes En los rangos En este momento Los rangos 2 y 3 En este momento Los rangos 2 y 3 Os exigirán ganar Cierto número de combates Para poder avanzar Al siguiente rango Antes solo importaban Las victorias A partir del rango 4 Pero a partir de ahora Lo siento No solo es batallar Es batallar y ganar Los Pokémon Los Pokémon que aparecerán Como recompensas De los encuentros De la Liga de Combates Go Cambiarán En la temporada 1 Metagross Será el primer El premio El primer premio De encuentro Garantizado En la temporada 1 En el rango 4 Os podríais encontrar Con Veldum En el rango 7 Podríais encontrar Con Rufflet Este El debut De Rufflet Por lo que se Adelantaría Su debut En Pokémon Go A la prevista Zona Safari De Philadelphia Y por último Pero no por ello Menos importante Pikachu Libre Llegará por primera vez Como recompensa De encuentro Garantizado Al llegar al rango 10 En el futuro Pikachu Libre Estará disponible En rangos inferiores Pero esta temporada Os damos la oportunidad De retaros a vosotros mismos Y de alcanzar El rango 10 Ok así que para quienes Estén No, no llegará Y nunca En el futuro Estará en rango 7 4 Etcétera Entrenadores Matchups No relax Medita Ya no aparecerán En los encuentros De Liga Combated Go Nice Pero os encontraréis Con Scraggy Más a menudo Estos encuentros De recompensa Podrían cambiar En la siguiente temporada Así que no dejéis De darlo todo Y alcanzar la cima En la clasificación De entrenadores Me parece bien Clasificación De entrenadores Muy interesante Palabra que utilizará Niantic Alcance el rango 10 Para conseguir artículos Para el avatar Y una pose inspirada En máximo Si, esta temporada Uno está basada En temática Hacia máximo Este El líder De la elite 4 De Hoenn Por eso está Metagross Como premio inicial Y si uno llega Al rango 10 Le dan ropa Basada en su estilo Máximo Es el campeón De la Liga Pokémon De la región De Hoenn Es un entrenador De Pokémon De gran habilidad Y un mentor Amable y atento Su pasión Su pasión Por los combates Hace que las recompensas De los artículos Para el avatar Y la pose Sean la combinación Perfecta Para el líder Combaters Go La pose será Un premio exclusivo De la temporada Uno Ok Al final de la temporada O sea La ropa igual Se podrá conseguir Después Pero la pose Específicamente Solo es de la temporada Uno Ok Al final de la temporada Recibiréis Esto es como Con la ropa De Pikachu libre Que uno la puede conseguir En rango 4 Ahorita en la primera temporada Pues en la siguiente Al llegar a rango 10 Se podrá conseguir La ropa particular Al final de la temporada Uno Recibiréis Una MT De ataque cargado De Elite Si Esas son Al fin Si habéis alcanzado El rango 7 O un rango superior Llegan las MT De ataque cargado Y ataque cargado De Elite Si usabais Una MT De ataque cargado De Elite O MT Rápido de Elite Demasiadas palabras Podréis seleccionar El ataque Que aprenda Vuestro Pokémon No solo eso Sino que además Las MT De ataque cargado De Elite Y MT De ataque Rápido de Elite También permitirán Que los Pokémon Aprendan ataques Que solo estuvieron Disponibles Durante eventos Como los días De incursiones O los días De la comunidad Puedo decir Boom Porque Boom ¿Qué quiere decir Eso amigos y amigas? Uff Dios mío Esto es Tan estúpidamente bueno Esto Es tan estúpidamente bueno Esto ayuda En muchos sentidos Esto es increíble Creo que es una muy buena idea La razón por la que lo digo Es porque Si existe todavía La cosa de participar Y demás Y no gastarse Una MT de ataque Cargado y rápido De Elite En un Poké De Community Pero si ustedes No pudieron participar De un Community O si tenían Un Pokémon increíble De Ibis Pero fuera del Community Ahora pueden usar esto Y listo Tienen el movimiento Y listo No hay más que decir Eso sí Tienen que batallar Y llegar más allá Del rango 7 Para recibirlas Lo que me parece bien Digo Uno tiene que esforzarse Pero existe una manera Ahora Y eso me parece genial Eso es Increíble Sinceramente Increíble Continuamos Así que eso es un Súper incentivo Para jugar El Go Battle League Por lo menos llegar Al rango 7 Y más allá Más arriba aún Porque uno recibirá Mayor cantidad de los mismos Así que vaya Calendario de la temporada La Liga de la temporada Una de la liga Combatist Go La liga de Super Bowl Se disputará Desde el viernes 13 de marzo De 2020 Hasta el viernes 27 de marzo Hasta la 1 PM O al Pacífico La liga ultra Se disputará Desde el viernes 27 de marzo Hasta la 1 PM O al Pacífico Hasta el viernes 10 de abril A la 1 PM O al Pacífico La liga máster Se disputará Desde el viernes 10 de abril Hasta el viernes 24 de abril A la 1 PM O al Pacífico Y las tres ligas Estarán disponibles desde el viernes 24 hasta el viernes primero de mayo igualmente una peor en el pacífico respectivamente, la temporada 2 comenzará el primero de mayo de 2020 asegúrate de seguirnos en las redes sociales, activar la recepción sí, sí, etc a ver, wow, la verdad es que número uno, tenemos otros dos eventos la próxima semana, del martes al jueves y del viernes al lunes, son otros dos eventos que se agregan a la locura de marzo, vuelve Registil y Crescelia para que no tengan los shiny, de hecho Registil me alegra seriamente que vuelva y que esté el miércoles tengo que decir que necesitamos aclaración sobre si Registil y Crescelia van a estar durante la hora legendaria de la próxima semana porque si es así, voy a jugar a esa hora legendaria porque quiero Registil, como ustedes lo saben y no solo eso, tenemos además todas las ediciones que vienen junto con el evento en sí con Timber Shiny, Rufflet debutando, Pikachu enmascarada premios por llegar al rango 10 específicamente con el ropa de máximo y la pose de máximo, un Metagross garantizado como primer premio y para los que digan oh, pero no viene con puño meteoro ya no importa, porque si uno logra llegar al final de la temporada 1 a rango 7 o superior le van a dar MTs de ataque cargado élite o MTs de ataque rápido élite con la que uno puede elegir directamente que movimiento ponerle al Poke esto es masivo esto es jodidamente masivo así que uno va a poder ponerle movimientos exclusivos que haya tenido previamente en Communities o en Ray Days, etc. y además perder un poco lo que se llama en inglés el FOMO que es Fear of Missing Out o el miedo de perdérselo porque uno podría decir a ver, si uno se lo perdió uno tiene la alternativa ahora de verdad esforzarse y conseguir cada temporada algunos de los MTs de élite y recuperar lo que no haya conseguido eso es genial sinceramente así que la verdad me gusta mucho lo que estoy escuchando aquí me gusta mucho lo que estoy viendo aquí en términos de la primera temporada obviamente hay que ver que llegue y hay que ver cómo se va a presentar lo de la clasificación porque nos dijeron literalmente eso o sea, el ranking ya ahora sí global y ver quién está en qué posición o cómo va a funcionar pero vaya, vaya amigas y amigas esto es en nada próxima semana comienza la temporada 1 y nada qué piensen ustedes ponganlo en los comentarios voy a dejarlo por acá y nos vemos más tarde con más pronto con más pronto mañana tengamos detalles adicionales sobre esto y en el próximo episodio vaya por Dios adiós chau